Señores, saliste en su frente, venga mi amor, pa' que lea, venga, sé que tiene esa voz tan peculiar. Ah, mi esposa habla muy lindo, venga mi amor, pa' que lea, pa' que lea, porque les va a leer lo que dice aquí. ¿No tiene lentes? Marcela entonces, venga Marcela, ¿tiene lentes? Que si no me toca a mí, eh. Tome mi amor, lea, venga Ramiro, venga Enrique, todavía no, hasta que estén Ramiro y Enrique, primero vamos a darles un gran aplauso a ellos, Tuca también que ha sido tantos años de gavieta, véngase pa' acá, Tuquita, ¿verdad? Muy bien, mi amor, venga Tuquita, venga, hazte pa' acá, Tuca, aviste los flash, señores, las cámaras, estamos en el momento más importante de la noche. Pero no importa, usted es del grupo y yo sé que ellos lo quieren mucho, aviste en la cámara, ahora sí Marcela Lea. Yo no quiero cuando me invitan, no, no. Dice aquí, hoy celebramos los 45 años de una institución, de un grupo que con esfuerzo y trabajo se ganó el amor de un país. Son innumerables los aportes y el legado que han dejado en la historia musical de nuestro amado Costa Rica. Para don José Ortiz, del programa El Gordo Regalón y su personal, así como Bar, Restaurante La Terraza, es un honor entregarles este trofeo por sus años de carrera musical. Un fuerte aplauso para ellos. ¿Alistas las cámaras? Ahora sí, mi amor, tómame la foto, por favor. Tómame la foto, tómame la foto, tómame la foto, tómame la foto. Tómame la foto, tómame la foto, tómame la foto. Facebook le vamos a dar un aplauso para Marcela que por ver que ha puesto atención hoy al programa. Bueno, gracias nunca. De parte de gaviota, queremos agradecer profundamente a José Ortiz, el gordo regalón, por su entrega, por su cariño, por la amistad que nos han leído desde hace muchos años. No es nuevo esto de que José haga un homenaje a los artistas nacionales, es algo que él ha impulsado desde hace muchos años y que para nosotros es un gran estímulo para seguir creando, para seguir haciendo música, para seguir estando en contacto con todos ustedes. Muchísimas gracias a José y te tendremos siempre, siempre, aparte de este lugar tan bonito que vamos a ocupar en mi casa porque me lo hago. No, sí, quiero contarles, perdona que te interrumpa, pero quiero contarles que aquí en Cebambalina acordamos que esto va a estar en la sala de mi casa, ¿no es cierto? Ya, ya le tengo el campito hecho. Aquí va el sangre, va el sangre. Vamos a pelearnos, va a hacer la rifa para ver en cuál de las casas va a estar este lugar tan bonito. Pero en lo más profundo de nuestros sentimientos, tenemos a José Ortiz, el gordo regalón, como uno de nuestros amigos más favorecedores, que siempre ha impulsado una carrera, no solo de Gaviota, sino de todos los artistas costarricenses. Muchas gracias, José Ortiz. Muchas gracias. Bueno, yo nada más quiero decirles que ustedes han dejado un legado tan grande y que el que no reconozca el legado que ha dejado Gaviota, sencillamente no es Gaviota. Y a mí no se me olvida cuando yo me enamoré más de Gaviota, cuando Carlos me contó la historia de Soy Gaviota, que fue algo increíble. Por eso le di esa primera placa y ahí empecé y empecé y muchas gracias a ustedes, han sido una inspiración para nosotros y yo sé que para muchos artistas costarricenses ustedes son una inspiración. Démosle un gran aplauso a Gaviota, estamos muy contentos.